Hola a todos, mi nombre es Caera Cabrera Heredia, soy de Palma de Mallorca, aunque actualmente resido en Suiza, lo cual a mi familia está un poco lejos. Para mi familia son el significado íntegro de las palabras amor y hogar. Son la base de mi educación, de los valores éticos y morales que forman la persona que a día de hoy soy y por quien es lucho diariamente, son mi mayor tesoro. La familia puede ser tan grande como uno quiera que sea, de sangre y aquella que escogemos a través de la amistad. Y que hay más bonito que tener familia por todo donde quiera que vayas, creando vínculos de unión, amor y ayuda desinteresada. El apoyo incondicional entre personas de esta sociedad para ayudarnos a mejorar y a crecer como personas.